...del estudio y escuchando cómo se armaba todo y soñaba con que algún día el disco saliera en vinilo en Argentina las disqueras solo editan en vinilo como, no sé, lo de Cerati entonces yo decía, me falta un rato para ver pero acá, por suerte, bueno, no tuve que hacer Cerati salió con el disco así a los pocos meses entonces estoy muy feliz de que esté ahora en vinilo y con esta canción me voy a despedir hasta el 26 de abril que arrancamos en Salaforo para hacer todo gracias por venir, tengo esta canción y hacemos la firma ¿Qué le ha pasado tantos días, tantas, noches? hasta que suelo vuelo, de todo el mundo lo dijiste claramente, no querías una vida una mamita pero nadando, vuelves, no llamas y sabes que jamás voy a decir que no pero nadando, vuelves, hasta el nervio, por favor pretendo una vez que me haces daño no me haces daño no es que mi alma ni en vinilo y de barrio yo uno de todo el mundo pero no lo dijiste claramente debes a regresar sin mi ¡Gracias!